¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yay qué va a venir con el morinco! ¡Ya no tiene! ¡Pero que es el bloque mata! ¡Pero que nos estamos tirando! ¡Vamos! ¡Soy el mismo paso! ¡Siempre el mismo paso! ¡Siempre el mismo paso! ¡Ya cambió! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, venga! ¡Jefri va a la goquear! ¡Gracias!